Estamos con el entrenador de River, Gustavo Díaz. Antes que nada, felicitaciones. ¿Por qué demoró tanto el equipo en plasmar la supremacía en este partido? Bueno, primero capaz que virtud de Urusia, en alguna jugada, la defensa de Torque. Y después era un partido raro, o sea, cerrando el año, no te jugabas muchas cosas también, y bueno, creo que todo jugó, nos costó abrirlo. Después el empate se nos hizo difícil, pero creo que termina siendo un justo resultado por el trabajo de todo el año, principalmente cerrar así hoy. ¿Cómo se hace para manejar la ansiedad de estos días que van a venir? Porque ustedes hicieron su parte, ganaron, pero hay que esperar otros resultados para ver si juegan Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Sí, te lo resumo en el año. Nosotros hoy tenemos la conciencia tranquila, el agradecimiento a toda esta gente que en el primer momento de que llegamos hace dos años siempre nos apoyó. Lamentablemente no le pudimos regalar un campeonato como todos queríamos, pero los muchachos dejaron todo. Estoy muy orgulloso por los muchachos que dejaron todo. Hoy termina el viernes estando en Copa Libertadores. Llegamos, 30 puntos, el goleador, el tiaguito en la selección, segunda vez consecutiva clasificado a Copa, vendiendo juveniles, consolidándolos. La casa está en orden, así que ya está. Estamos muy tranquilos, lo que venga que sea bueno, y que seguramente va a ser muy bueno para arriba. Hablando del año, tuvieron una apertura un poco irregular. En el clausura lograron levantar. ¿Qué le faltó al equipo para en los últimos tres o cuatro partidos poder cerrar mejor los partidos y quedarse con el torneo? Detalles, detalles. No es fácil, son 90 años en el club sin tener un campeonato, imaginate, pero logramos ilusionar a muchos. Estos jugadores me ilusionaron a mí, a toda esta gente, a mucha gente, y eso no es poco. Agradecidos a ellos. Obviamente en la apertura tuvimos doble competencia. De los equipos que hoy están arriba, de los pocos que están arriba con doble competencia, fuimos nosotros Nacional. Después los demás no tuvieron doble competencia, un poco capaz que la respuesta a la apertura irregular es eso también, un plantel corto, pero sin poner excusas. Nosotros, vuelvo a repetirte lo mismo, la tranquilidad del cuerpo técnico, de responderle a todo lo que se nos pidió en el club, agradecidos a ellos, a toda la gente, a todos los hinchas referentes, a los muchachos de la 14 que siempre apoyan. Conozco mucho este club. Tanto mi familia como yo lo queremos mucho este club. Siempre me trataron muy bien y nada más, hoy, como te decía al principio, la tranquilidad de conciencia de que la casa está en orden, que está bien, y bueno, ahora estamos otra vez en copa esperando si se nos da, como los muchachos merecen estar en libertaduras. Hablando del club, de que la casa esté en orden, un club que no para de sacar muy buenos juveniles. Lo de Arezzo hace un par de años, la consolidación de Thiago Borbas, que hoy está en la lista preliminar de la selección. Lo de Joaquín Lavega y lo de Juan Cruz de los Santos, también un mérito del club, pero también tuyo, que hace un par de años que lo estás ojeando y los estás poniendo. Tampoco me quiero olvidar de los minutos que le diste a Valentina Damos, por ejemplo. Sí, también. Un año hace que se fue Arezzo, parece mucho, ¿viste? Pero no, va a ser solo un año. Pero a estos muchachos jóvenes les hicieron olvidar, no, no se olvida, a Mati no se olvida que hay en el corazón de todos los hinchas de arriba. Pero rápidamente, sí, creo que es un trabajo de todo el staff técnico que tengo yo atrás, el profe Marquetti, que es un fenómeno, David Barone, que ustedes lo ven al lado mío constantemente dando indicaciones, Pablo Tiscornia, Rana Rezzo, el loco Sergio Navarro, muy agradecido a ellos. Los funcionarios del club que todos los días están con nosotros, que nos permiten apoyar a los muchachos, y ellos con mucha humildad reciben todo eso y lo plasman a la cancha. Es mérito del staff técnico que tengo, del club que me dio la posibilidad de venir a trabajar, y de los muchachos que tienen la humildad de trabajar y mejorar. Gracias, Chau, y suerte en lo que viene. Dale, muchas gracias. La casa está en orden. Di Martino, cerramos.